TAN CERCA DE MÍ TAN CERCA DE MÍ QUE HASTA LO PUEDO TOCAR JESÚS ESTÁ AQUÍ MÍRALO A TU LADO POR LA CALLER CAMINANDO ENTRE LA MULTITUD MUCHOS CIEGOS VAN SIN PODERLO LLENOS DE CEGUERA ESPIRITUAL TAN CERCA DE MÍ TAN CERCA DE MÍ QUE HASTA LO PUEDO TOCAR JESÚS ESTÁ AQUÍ NOS ENCONTRAMOS PARA LA CELEBERACIÓN DE LA SANTA EUCARISTÍA DE ESTE VIERNES 19 DE JUNIO CON UNA GRAN SOLEMNIDAD LA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS ESTE MES DE JUNIO ES DESTINADO A LA VENERACIÓN DEL CORAZÓN AMOROSO DE NUESTRO SEÑOR VAMOS A PRESENTAR NUESTRAS INTENCIONES DOY GRACIAS A DIOS POR LA VIDA Y SALUD EN EL CUMPLEAÑO DE ODEIDA VILLADA Y LUISA FERNANDA FRANCO MADRE Y ESPOSA DE ALEJANDRO TORRES POR LA SALUD DE JESÚS VARGAS Y MENES FRANCISCO ZAPATA Y TODOS LOS PAPÁS DE LA FAMILIA Y ORO POR LAS INTENCIONES DE CATALINA GÓMEZ EN EL NUMBER DEL PADRE DEL HIJO DEL ESPÍRITU SANTO AMÉN LA GRACIA, EL AMOR DEL PADRE Y LA COMUNIÓN DEL ESPÍRITU SANTO ESTÉN CON TODOS USTEDES PIDAMOS PERDÓN AL SEÑOR PARA QUE CELEBREMOS LA SANTA EUCARISTÍA CON DIGNIDAD YO CONFIESO ANTE DIOS TODOPODEROS Y ANTE USTEDES HERMANOS QUE HE PECADO MUCHO DE PENSAMIENTO, PALABRA, OBRA Y OMISIÓN POR MI CULPA, POR MI CULPA POR MI GRAN CULPA POR ESO RUEGO A SANTA MARÍA SIEMPRE VIRGEN A LOS ÁNGELES Y A LOS SANTOS Y A USTEDES HERMANOS QUE INTERCEDAN POR MI ANTE DIOS NUESTRO SEÑOR DIOS TODOPODEROSO TENGA MISERICORDIA DE NOSOTROS PERDONE NUESTROS PECADOS Y NOS LLEVE A LA VIDA ETERNA AMÉN ANTE USTEDES HERMANOS ANTE USTEDES HERMANOS ANTE USTEDES HERMANOS ANTE USTEDES HERMANOS Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios que en el corazón de Tu Hijo herido por nuestros pecados depositaste infinitos tesoros de caridad dégnate concedernos misericordiosamente que al rendir el homenaje de nuestro amor le ofrezcamos también una digna reparación por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días Moisés habló al pueblo diciendo Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios Él te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad Si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió no fue por ser vosotros más numerosos que los demás pues sois el pueblo más pequeño sino que por puro amor vuestro por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud del dominio del faraón rey de Egipto Así sabrás que el Señor tu Dios es Dios el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman y guardan sus preceptos por mil generaciones pero paga en su persona a quien lo aborrece acabando con él no se hace esperar paga a quien lo aborrece en su persona pon por obra estos preceptos y los mandatos y decretos que te mando hoy palabra de Dios ya la vamos Señor la misericordia del Señor dura siempre por los que cumplen sus mandatos la misericordia del Señor dura siempre por los que cumplen sus mandatos bendice alma mía al Señor todo mi ser a su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios la misericordia del Señor dura siempre porque incumplen sus mandatos el perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades el rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura la misericordia del Señor dura siempre porque incumplen tus mandatos el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel la misericordia del Señor dura siempre porque incumplen sus mandatos el Señor es compasivo y misericordioso lento a la ira y rico en clemencia no nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas la misericordia del Señor dura siempre porque incumplen sus mandatos lectura de la primera carta del apóstol San Juan queridos hermanos amémonos unos a otros ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como vítima de propiciación para nuestros pecados queridos si Dios nos amó de esta manera también nosotros debemos amarnos unos a otros a Dios nadie lo ha visto nunca si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene hemos creído en él Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él palabra de Dios la palabra hecha vida viene a visitarnos quiere darse a nosotros escúchenle la palabra hecha vida viene a visitarnos quiere darse a nosotros escúchenle el Señor el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Mateo en aquel tiempo exclamó Jesús te doy gracias padre señor del cielo y la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se la ha revelado a la gente sencilla así padre así te ha parecido mejor todo me lo ha entregado a mi padre y nadie conoce al hijo más que el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar vení a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré cargar con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso porque mi yugo lleva adero y mi carga ligera palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ayer precisamente mirábamos el corazón de pastor de Jesús hoy miramos su corazón de entrega cuando celebramos al sagrado corazón de Jesús estamos hablando de los sentimientos que emanaron del corazón del maestro por todos sus criaturas por todos sus hijos esta es una devoción muy querida incluso tiene un gran trayecto histórico acá en la ciudad de Medellín siempre se acostumbra hace más de 100 años a realizarse una marcha multitudinaria por todas las calles de Medellín pero debido a las circunstancias pandémicas no podemos agrupar número de fieles entonces mire ustedes hace más de 100 años de manera ininterrumpida se realizaba esta marcha este año ya se realizará de manera diferente ya el señor Ricardo realizará pues de manera pedagógica la la catequesis relacionada precisamente con el corazón de Jesús los orígenes de esta devoción remotan hacia el siglo XI cuando los cristianos piadosos meditaban las cinco llagas del Señor y en aquel tiempo creció entre los fieles las oraciones al sagrado corazón de Jesús y a la llaga del hombre de Jesús todas estas devociones privadas ayudaron a los cristianos a enfocarse mucho en la muerte y en la pasión del Señor de tal manera que lograron crear un gran amor hacia el corazón de Jesús traspasado y ese corazón de Jesús de allí nace precisamente la iglesia pero fue hasta el año 1670 con un sacerdote francés llamado San Juan Neudes celebró por primera vez la fiesta al sagrado corazón de Jesús casi al mismo tiempo surge una religiosa conocida por su piedad Margarita María de Alacoque ella empezó a informar que tenía visiones de Jesús este se le aparecía con frecuencia y en diciembre de 1673 se le permitió así como se le permitió en cierta ocasión a Santa Gertrudis descansar en el corazón de Jesús mientras experimentaba el consuelo de su presencia dice Margarita de Alacoque Jesús le habló de su gran amor y le explicó que la había elegido a ella para dar a conocer su amor a toda la humanidad y su honda también entre junio y julio del año 1674 Margarita informó que Jesús quería ser honrado bajo la figura de su corazón de carne y pidió a los fieles que los recibieran con frecuencia en la Eucaristía especialmente el primer viernes de cada mes y que practicaran una obra santa devocional en el año 1675 durante la octava de Corpus Christi Margarita Alacoque tuvo una gran visión que posteriormente se conoció como la gran aparición en ella Jesús pidió que la fiesta del sagrado corazón sea celebrada cada año el viernes siguiente a Corpus Christi en reparación hombre por la ingratitud de tantos hombres hacia el sacrificio redentor que Jesús había realizado en la cruz esta devoción al corazón de Jesús se hizo muy popular después de la muerte de Sor Margarita de Alacoque ocurrida en 1690 sin embargo debido a que la iglesia es muy cuidadosa en aprobar algunas apariciones o devociones privadas la fiesta no se estableció oficial en Francia hasta el año 1765 el 8 de mayo del año 1873 la devoción al corazón de Jesús fue aprobada formalmente por el Papa Pío IX y 26 años después el 21 de julio de 1899 el Papa León XIII recomendó urgentemente a todos los obispos del mundo que observaran la fiesta del corazón de Jesús en su diócesis el corazón de Jesús es una advocación que nos invita a nosotros a descansar primero en el Señor y a dejarnos conquistar por el corazón el Papa Francisco decía claramente que Jesús no venía a conquistar como los reyes sino que venía a conquistar precisamente con su corazón a mí me parece muy importante resaltar en nuestras parroquias la práctica del primer viernes no podemos dejar perder ese momento de encuentro tan especial con el Señor e invitar a los sacerdotes para que los viernes primer viernes del mes realicemos el Trisagio el Sagrado Corazón de Jesús en nuestras culturas se ha tenido una gran devoción al corazón de Jesús especialmente en el sector rural cuando los campesinos salían hacia el pueblo los primeros viernes para participar de la Santa Eucaristía yo creo que es necesario que reconozcamos que el amor de Dios se ha hecho realidad precisamente en el corazón de su Hijo y una práctica que también deberíamos tener recuperar es entronizar la imagen del corazón de Jesús en la sala de los hogares antes en todos los hogares estaba la imagen del corazón de Jesús y cuando uno ingresaba a un hogar se encontraba en primer lugar con nuestro Señor allí en la sala reinando ya son muy escasos los hogares no sé por qué nos hemos dejado enfriar tanto en estas prácticas tan hermosas que son el fruto de una piedad enraizada en la tradición de nuestros antepasados que el corazón de Jesús hoy nos bendiga y recuerden es nuestro Señor quien a través de ese corazón nos demuestra todo su amor por todas las criaturas sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María sed la salvación del alma mía amén este corazón tan herido hoy te lo vengo a ofrecer este corazón en mis manos es más tuyo que mío y hoy lo rindo a tus pies recibe Jesús mi regalo está un poco roto lo sé aún así lo dejo en tus manos tú me dices te amo y yo te amo también yo te amo también el vino unido al agua representa nuestra conexión humana la conexión bendito bendito el Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra del trabajo del hombre será para nosotros pan de vida bendito el Señor bendito el Señor Dios del Universo por este vino él será para nosotros bebida de salvación oremos hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien el de toda su santa iglesia mira Señor la caridad inefable del corazón de tu amado hijo para que te resulten agradables los dones que te ofrecemos y sirvan para el perdón de nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual por su caridad admirable levantado en la cruz se entregó a sí mismo por nosotros de su costado de su costado abierto salieron sangre y agua para que allí brotaran los sacramentos de la iglesia y para que todos atraídos por el corazón abierto del Salvador pudiesen beber con gozo continuamente de las fuentes de la salvación por eso por eso con los ángeles y con todos los santos te alabamos diciendo sin cesar santo, santo, santo dicen los querubines santo, santo, santo es nuestro rey ya ve santo, santo, santo es el que nos redime porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es cielo y tierra pasarán más tus palabras no pasarán cielo y tierra pasarán más tus palabras no pasarán no, no no pasarán no, no, no 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 pasarán santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acaba la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo Ricardo al orden episcopal presbíteros diáconos a todo el pueblo redimido por ti atiene los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a tus hijos dispersos por el mundo te presento hoy las intenciones de Odeida Villada Luisa Fernanda Franco Alejandro Torres Catalina Gómez Jesús Francisco Zapata y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro porque en concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu démonos el saludo de la paz cordero de Dios cordero de Dios cordero de Dios y quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es Jesucristo él es el cordero de Dios él quita el pecado el mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar cuerpo y sangre que estuvo en mi amor para la vida eterna Padre me abandono en tus manos haz de mí lo que tú quieras por todo lo que hagas en mí te agradezco Señor estoy dispuesto a todo todo lo acepto tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Dios mío pongo yo mi vida en tus manos te la doy con todo el amor de mi corazón de mi corazón uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al instante salieron sangre y agua oremos este sacramento de amor Señor encienda en nosotros tal caridad que ha traído siempre hacia tu Hijo aprendamos a reconocerlo en los hermanos por Jesucristo nuestro Señor Amén Oh Señora mía Oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto a vos consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo vuestro madre de bondad guárdame y defiéndeme como hijo y posesión vuestra Amén el Señor esté con ustedes y con su Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén pueden ir en paz Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Amén